Bienvenidos a esta nueva cacería que se va a poner super buena, miren aquí nomás las imágenes dicen más que mil palabras así que echenle su ojito Estamos en Chedraui y veo que pusieron cajitas, vine tempranito y miren veo rebosando como debe ser todas las clavijas llenas Miren aquí nomás, ahí iniciando el Glory Chaser, esta donita, esta Jeep en su variante rojo Como ven este, ups, perdón, hay que recogerlo Y vamos a ponerlo mientras por acá porque me estorban, este Volvo Geyser La Studi Baker, esta camioneta, está super chida en ese color rojo Miren, la otra Jeep para su variante, la sillita de ruedas en su nueva variante en color más oscura Y como ven este T-Rex, de fantasía, muy chido y coquetón Otra Studi Baker Champ, esta troca super roja, muy chida y coquetona Aquí tenemos un Mazda Como ven Y aquí tenemos el Road Bandit Este carcachón multicolorido Que es la nueva, bueno no hay nada más Vamos a ponerlo, la Homer Y hasta acá está la Pajero Vamos a dejarla ahí, la rebanadita de pastel Y para variar otra botanita, una donita El Road Bandit, vamos a ponerlo por aquí Ups, no se deja, ahí está Bueno pues aquí estamos con el King Kuda Super chido y coquetón Con esa holograma, esa tampografía de una carta De los Naipes, ahí está, miren Para que la logren apreciar Y pues vamos a ver que más hay No hay nada más por allá Como ven este camarito Está super chido y coquetón Acá tenemos más Se ve que está nuevo Y creo que este chopper El helicóptero Como ven Están super chidos Miren, ahora sí, el carrito de la basura Yo le digo el carrito de la basura Tiene otro nombre, pero bueno Aquí estamos con el Road Bandit Ahí está, miren Como ven esta Chevy Chevy Chebel Está super bien Con este colorcito rojo Y ahí los La entrada de aire expuesta Muy chido y coquetón Este es el Road Aquí está el Studio Baker Champ Otro Volvo Geyser Esta troquita que también está muy chida Es una variante Este color más azul claro O verdecito claro Acá es la Jeep En su variante roja Y miren Pues vamos viendo Como que aquí está Otra Jeep Otro King Kuda Que se logra ver hasta el fondo Bueno, estoy tratando de hacer espacio Para Ahí se vamos a meter Ahí el carrito de la basura Ups Recuerden la regla Al que lo tira Lo levanta Así que Pues a levantarlo Ahí está Muy bien Me gusta este colorcito Ahí está Otro Geyser Otra Homer Moradito Ese color morado Le va muy bien Muy muy bien Ose Studio Baker Bueno Como que hay muchas Studio Baker Estas troquitas Al inicio no se dejaban ver Pero ahorita ya las veo Por donde quiera A ver Miren Ahí está El auto Que ya necesitas aplastarlo Porque ya viene Alguien lo aplastó Por ti Pero pues bueno Aquí está otra Homer Ahí está el McLaren Ahí se asoma En su nueva variante Color naranja Pero vamos a ponerle ahí El Studio Baker Este Porsche Miren Otro Porsche Con su topografía 86 Ahí Ahí está marcado Este Corvette Team Grey Una gelatina Ahora Azulita Un Chevy Chebel Ahí otro más Otro King Kuda Que bárbaro Miren otro Geyser Creo que Se repite Y se repite Wow Miren Este me encanta Este es el Attack Eh Matt Attack Ahí está otro McLaren El Three Rex Más Y más Aquí está el Rod Bandit Como no señores Miren Chulada Eh Como ven este colorcito Del Mercury Está a todo lo que da Este colorcito De la Homer Vamos a poner Vamos a poner Este acá Este Mazda Vamos a dejarlo aquí El Speed Vamos a dejarlo por acá Este Tiranosaurio Y Glory Chaser Otro Tiranosaurio Por ahí Otra sillita De rueda Y más Y más fantasía Un trenecito Aquí a todo lo que da Pero es variante blanca La troca esta En color Verde clara Miren Hay una que me da la espalda A ver por qué Ándale Así mejor Pues bueno Vamos viendo Aquí está otra Donita Otra McLaren Y Demostrando Que ahí anda Miren Aquí está Un túnel Más de túnel Ahí lo vamos a dejar Porque pues este Ya tenemos varios Yo creo que ya Vamos a dejarlo ahí Alguien más lo debe querer Aquí andamos Miren Vamos a hacer un recorrido Rápido Nada A ver Cómo ven este Camaro Es la nueva variante Ahora su color blanco Con líneas rojas Franjas rojas Los Corvette Y no podía faltar El Twin Meal Ahí En su verde Su nueva variante Color verde blanco Vamos poniendo por acá Glory Chaser Ahora sí Me traje a alguien Que me ayudara Gracias a mi amorcito Que anda aquí Acompañándome Porque pues Porque no ha sido Una cacería en pareja Esto es lo nuevo Como ven este Maldita Tunet Ahí está Vamos a dejarlo por acá Para que alguien lo vea Y se lo lleve pronto Por aquí me está viendo Aquí el trabajador El Chedraui Bueno Yo en lo mío Y él en lo suyo Así que no molestamos a nadie Y seguimos aquí Como pericos Hablando Y comunicándonos Para ver que más Miren Aquí dejaron tercias Aquí hay otra más Pero bueno No venimos por esto Y otra gelatinita Otra Jeep Creo que Pues fíjense que es raro Son Se ve que colgaron Muchas Muchas cajas Si se ve una gran cantidad De esas Otra Pajero Me gusta este color Se ve súper chido ¿Eh? Pero pues bueno No es lo que andamos buscando Cita de rueda Aquí tenemos otra tercia Miren Ahí está El Mazda Tunet Otro Volvo Geyser La Estudio Baker Chan Este trencito El camión de basura Que le digo así Miren Ahí su puertita Su base metálica Porque el cuerpo Casi es de plástico Este Miren Wow Y salen Y siguen saliendo por aquí Más y más Dos del mismo tipo Fantasía Para variar Esta camioneta Esta troquita Otro Mazda Tunet Vamos a dejarlo por acá Arribita Este Miren Este Chopper Que es el helicóptero Este Chevy Chebel Vamos a dejarlo por aquí Vamos a poner El Mount Rod Miren Este también está muy chido Se ve así Muy psicodélico Muy turista Las sillitas de rueda Ahí tenemos Otro Otro carrito Ahí también tenemos Ahí está El King Kuda Se asoma hasta el final Ahí está Miren Digo Los muestro hasta acá Porque la verdad Ya no vamos a sacar más Acá está otra tercia Iniciando con el Correcting Ray A ver Acá está otra Miren Otro Viper Ahí tenemos Una Bronco Y tenemos Otro Mercury Como ven Colorcito verde Van dos Que encuentro Vamos a ver Que más Otra Jeep No hombre Otro carrito aplastado Un vehículo policiaco El Glory Chaser No pues no Ups Quiere irse Pero pues no No le vamos a dar el gusto Acá tengo otro El King Kuda Otra tercia Creo que si colgaron Un buen Esta que es nueva También este carrito Este otro El auto Policiaco Otro El Glory Chaser Más dinosaurios Y fantasía Pues bueno Pues bueno señores Aquí mis hermanos Ahora si Ustedes lo están viendo Y creo que no había pasado Nadie Se ve esto Todavía enterito Así como que lo acaban de colgar Pero Pues a como vamos Miren Esta tercia De El Porsche Como que ya pasó alguien Y se llevó Lo chido Y coquetón Porque Si se dan cuenta Lo bueno Lo bueno No se encuentra Como que ya nos quisieron Llevar También las Estas malitas Túnez Esos túnez Que están ahí Están un chido Pero pues ya no se lo llevaron Sino que fueron O así Que caja Creen que haya sido Esta parece La letra J Si no mal Le equivoco Y pues bueno Veo que si se llevaron Lo chido Y coquetón Porque hasta ahorita No encuentro Pues bueno Los buenos Que vienen ahí Miren Pura fantasía Pura fantasía De nuestro amor Pero bueno A ver Mira otra Por aquí también Les tienen otras tercias Cuádruple Quinta Creo que como no les dio Las clavijas Ahí las dejaron Abajito Digo buena estrategia Pero pues Ahorita que Como no ha llegado nadie Pues ahí está No Al ratito Van a ver el tiradero Que va a estar acá Bueno Es lo bueno De venir temprano A la escacería Pero pues bueno Ahí está el King Kuda Y otras piezas más Aquí les muestro Estas que están acá Iniciando con este Túnet Está super chido Pero pues ya lo tenemos Así que Vamos a colgar Las que le pusimos Acá mientras Y ups Se me está Quiere caer Dice que lo lleve Pero pues no No nos lo vamos a llevar Así que Vamos a dejar Este Speed Todo aplastado Todo vehículo policíaco Ahora sí Hay que componer A como lo encontramos Como ven Vamos dejándolo Por acá Si Ahí está Troquita también Este dinosaurio Pues ahí está La sillita de rueda Para variar La Jeep El Volvo Geyser La camioneta Esto de Baker Champ Otro Volvo Geyser Y La otra Jeep Pues fíjense Que creo que Si hacemos cuenta Otra Jeep Que está repleto De Jeeps Y de camionecitas Y del túnel Ahí está Otra Donita Otro Porsche También Que no hicieron Falta Por si Suficiente Por el factor Que quiera Pues bueno Yo no sé Ustedes que opinan Pero Eso es todo Como dijo Mi amigo Ponderado Amigazo Pues esto ya se acabó Mis hermanos Así que Vayan dejando Sus comentarios Me decepcionó Me decepcionó Esta cacería Porque Pues no encontré Más que me llevo aquí Mis dos Mercury Están súper chidos Y coquetones Así que Déjenme sus comentarios Dios me lo bendiga Hasta luego AGP Collector